Hay revuelo mundial luego de que Ecuador diera por finalizado el asilo político en Londres al fundador de Wikileaks, Julian Assange. El canciller José Valencia enumeró nueve razones por las que Ecuador puso fin, luego de casi siete años, al asilo de Assange. E intromisión en los archivos de seguridad de la misión. Piso de mármol y vista al mar. Así es el lujoso departamento en Miami de María Sol Larrea, ex coordinadora del IES, procesada por varios delitos. La comisión que investiga Elizabeth Cabezas recomendará al Pleno no sancionar a la presidenta de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!